¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal y el día de hoy como lo pueden ver en el título del vídeo hoy vengo a mostrarles o a mencionarles las últimas compras que he realizado en las tiendas de Walmart y Electra en Electra solamente son tres películas, dos de ellas son mías, otras de mi mamá y de mi papá fue un regalo de mí para ellos, que por cierto si me siguen en Instagram ahí se pudieron haber dado cuenta cuáles son las dos películas que me llegaron, si no me siguen en Instagram por favor síganme que estará apareciendo aquí en la esquinita para que pues vayan a darse una vuelta y chequen las publicaciones que hago sí, sin tanto que comentar pues ya comencemos con este vídeo y primero les mencionaré las compras que realicé en Electra que fueron tres como ya se los había mencionado y la primera de ellas sería la película de El Justiciero película protagonizada por The Saint Washington que por cierto la segunda está en cines y más que nada se las regalé a ellos porque la vieron en Netflix y película que para ellos les gustó bastante y pues sí, aquí está. Después seguiría la película de Carrie, la del año de 1976 película protagonizada por C.C. Spake y John Travolta que creo aquí sería como su debut de este John Travolta y la verdad es que esta película sí es muy buena, es la versión original pero sin duda me quedo con su versión remake que está protagonizada por Chloe Bates Moritz así que pues bueno aquí está en la colección aunque esta también es muy buena y después con una edición que yo ya quería tener en mis manos y vendría siendo Pacific Rim la 1 edición de cuatro discos que es una edición limitada que se titula Gypsy Danger Collector's Case y aquí está por fin. Esta edición la compré de igual forma en la tienda de Electra en la página su precio original creo que va más allá de los 400 pesos después la encontré como a 250 y dije creo que ya es una buena oportunidad para comprarla pero después apenas hace unas semanas la vi en 99 pesos y dije creo que ahora sí ya es la oportunidad ya está disponible, está a un buen precio y tengo que aprovechar y por fin aquí está ya en mis manos la verdad es que esta edición es muy buena, es una creo muy completa ya que incluye pues su disco 3D, Blu-ray de la película, DVD más también un bonus de material extra y copia digital que creo ya la copia digital ya se caducó ya que dice 2015 y a este ya la abrí, se puede decir que le hice unboxing pero pues le puedo hacer video especial por si gustan checar los detalles ya que el robot, la figura me parece muy genial pero pues déjenme en los comentarios si quieren ver un video especial dedicado a esta edición y ahora sí ya vendrían siendo las últimas que hice a través de la tienda de Walmart aquí sí ya fue en tienda física y vendría siendo primero la película de Kick-Ass película que todavía no he visto pero que me han recomendado y que me ha llamado mucho la atención comprarla ya que pues tiene este slipcover lo malo de Walmart es que siempre ponen sus cintas adhesivas que son para protegerlas pero de verdad que en vez de proteger maltratan el slipcover y esperemos y no batalle a la hora de retirarle esta cinta adhesiva porque la verdad es que le afecta mucho al slipcover pero pues bueno ni modo después seguiría otra película que ha recibido buenas críticas y vendría siendo la Ouija el origen del mal creo que esta película sí es la que ha recibido buenas críticas que es muy buena comparación de otras películas con el título de la Ouija pero pues sí ya después la veré y luego les diré qué tal me pareció después seguiría la película en formato Blu-ray también de Poseidón esta película la tengo en DVD de hecho la compré a 10 pesos en Blockbuster ya hace mucho tiempo y la verdad es que esta película cuando la vi en televisión abierta me gustó bastante que por eso es que decidí comprarla en DVD en físico y es una buena película tiene buenos efectos especiales que pues prefiero verla pues en este formato en Blu-ray y por 50 pesos creo que vale totalmente la pena ya que estaba en mi lista de deseos en Amazon con otras dos películas que incluye también la de la Tormenta Perfecta y Tornado creo que sí que de hecho esta película se podría decir que es como un remake de la película igual por el mismo título no más bien se llama La Aventura de Poseidón que esa también es muy buena de verdad que a pesar de que fue en los años 70 u 80 tiene muy buenos efectos especiales la historia me gusta bastante y pues sí casi casi es un remake, remake, remake bien hecho y pues sí ya aquí por fin la tengo otra película que les voy a mostrar y que no es para mí y es de mi mamá sería la de Inframundo Guerras de Sangre esta vendría siendo que la quinta película y pues sí esta es para ella no la hemos visto las películas anteriores sí pero pues ya veremos qué tal está esta película después vendría siendo otra película para mi mamá y esta creo que sí es un regalo de mí para ella y vendría siendo La Boda de Mi Mejor Amigo película que ya la tenía ella en DVD pero pues será que se obsequiara en formato Blu-ray y aquí ya está después seguiría una película clásica y sería Blu-ray de Drácula y no la he visto y no he visto ninguna película de monstruos de la época pero Adriel Wolf me recomendó que las viera y por fin aquí ya tengo la primera no la he visto y ya después les diré qué tal me parecieron y tengo planeado sí verme todas las películas como Frankenstein la de El Hombre Lobo y las demás que son infinidades y hasta tienen sus secuelas pero sí aquí ya está la primera película clásica de monstruos y sí eso es todo por el vídeo de hoy esas son las compras que he realizado en esta semana en Electra y Walmart respectivamente nada más también para mencionarles de que hay un nuevo lote en Walmart también encontré películas de Misión Imposible de Tom Cruise otras películas de Tom Cruise que no reconocía porque tienen un título en inglés que por cierto tenía pensado comprarme la 1, 2, 3, 4 de Misión Imposible ediciones individuales con una portada pues muy distinta a la que están publicadas en Amazon o en cualquier otra tienda se podría decir que es como una reedición porque pues acaba de estrenar la sexta película de repercusión ya estaban en mi carrito para irlas a pagar pero dije y si mejor me compro la colección completa de 5 películas que pueden ver aquí porque creo que me saldría más barato si la compro en Amazon así que mejor las dejé y nada más me compré pues lo que pudieron ver aquí en el vídeo también ya para mencionarles de que en esta próxima semana les haré el vídeo de las respectivas ediciones que habrá para la película de Mundo Jurásico El Reino Caído en formato Blu-ray DVD 4K y su Steelbook espérenlo ya en la semana y pues sí, no olviden suscribirse a mi canal para más vídeos activando la campana de las notificaciones para que así les avise cuando suba un nuevo vídeo y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla nos estaremos viendo en la próxima en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias por ver el vídeo!